Sociedad Rural Argentina presenta Los chicos aquí en la Rural de Palermo estuvieron presentes viendo por primera vez, muchos de ellos, cómo se esquila una oveja en tiempo real. Bueno, estuvimos en Salta, ganadería en Salta. Vamos a ver allí cómo se manejan con una excelencia que era impensable hace unos años. Y después fuimos a Benito Juárez. Y allí dos hermanos que se dedicaban a alquilar máquinas y a arrendar campos. Tenía una pequeña cantidad de animales, algunos granos. Han diversificado cuando vinieron los pools de siembra, quedaron afuera del negocio, se fueron a la ganadería. Hoy tienen mucha más hacienda, hoy tienen campos entrepropios y alquilados cercanos a las 2.000 hectáreas. Pero además con el producto de la siembra hacen alimento balanceado y además lo venden. Y además la carne es la que se come en toda la ciudad de Benito Juárez. Diversificar. Diversificar. Allí vamos. Hola país, bienvenidos hombres de campo. Estamos en Benito Juárez. Estamos con dos hermanos, con un ingeniero y con un veterinario. Estamos con Juan Cambio y con Miguel Cambio. Una historia como tantas de campo familiar que a fines de los 80 lo reciben y que hoy realmente es una empresa modelo. Es una empresa que ha diversificado, que ha agregado producciones a la cadena. Y lo que era cría y de lo que era algo de grano, hoy hay faena, hay venta de carne aquí mismo en la zona. Hay una planta balanceada, se ha habido un engorde de cerdos, hay feedlot. A ver, tiene la misma edad, así que empiezo por cualquiera. Alguien se ofendió y alguien se puso contento. Miguel, vos sos el veterinario. Exacto, sí, 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 sí. Bueno, esto comienza así, familiar. Sí, 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 en realidad esto empieza, es una empresa familiar, empieza con nuestros abuelos, nuestro padre. Y nosotros tomamos las riendas allá por el año 1987, cuando fallece nuestro padre. Y bueno, a partir de ese momento, bueno, ya en esos años también los dos terminamos nuestras carreras universitarias y nos dedicamos casi de lleno al campo, a la producción y a tratar de ir mejorando todo lo que habíamos recibido de nuestros abuelos y nuestros padres. Decime, Juan, ¿en qué momento se produce el clic para, bueno, cambiar? ¿Qué pasó? ¿Una circunstancia económica? No, yo creo que fue dos cosas. La primera fue una cuestión de convicción de que teníamos que diferenciar lo que hacíamos, de que no todo es lo mismo, uno veía que criaba a los animales, buscando ya empezando con genética, con engordes rápidos, en esa época era todo a pasto, y bueno, y de pronto cuando ibas a consumir la carne, un día comías una carne dura, otro día una carne tierna, sabrosa, no sabrosa, entonces, bueno, nos propusimos y le planteamos, eso por el primer signo, plantearle a un supermercado, el supermercado de Juárez, el único de Juárez, plantearle, bueno, nosotros te proveemos la misma carne, la misma calidad durante todo el año y es una responsabilidad nuestra tener siempre el mismo producto. Y bueno, empezamos, vamos a cumplir 20 años con esa idea que la tomó el supermercado y bueno, que hoy seguimos y bueno, contentos con eso, eso fue lo primero que hicimos diferente. O sea, en ganadería ya cambió algo, ya se agregó la faena, y el grano que tenía su boque para complementar o no, ¿en qué se transformó? En parte se transforma en carne en nuestros propios campos, y en otra gran parte se transforma en alimento balanceado. O sea, han hecho ya una planta. Sí, sí, ya hace 7 años que estamos con esta planta de alimentos balanceados para bovinos y cerdos, utilizando parte de nuestra producción de granos y bueno, comprando la otra parte de granos que no alcanza. Juan, 1987, ¿cuántas hectáreas, cuántos animales, cuántos empleados? En 1987 nos llegábamos a 700 hectáreas produciendo, que eran propias, con nuestra madre, que es la gran fuente de inspiración y que nos acompañó y lamentablemente hace poco que la perdimos, y con un empleado y en ese momento teníamos 300 vacas, todo lo que teníamos, e inclusive hacíamos la agricultura por un contratista, o sea, que íbamos a porcentaje, esas cosas. ¿Y hoy? Hoy estamos trabajando alrededor de 3.000 hectáreas, con alrededor de 20 empleados en toda la empresa, y bueno, tratando de ir afianzándonos en todo esto. ¿Vamos a conocer la planta? Vamos. Vamos, aquí estamos con los hermanos Cambio, en Benito Juárez, Hombres de Campo. Habíamos prometido planta de alimentos balanceados. Miguel, ¿para qué tipo de animal se fabrica alimento? Básicamente para bovinos y cerdos. Estamos trabajando para esas dos categorías, y bueno, dentro de lo que es bovinos, dentro de lo que es la producción de carne y producción lechera. ¿Con qué se fabrica este tipo de alimento balanceado? Sí, nosotros se fabrica básicamente con lo que es alimento balanceado completo, con maíz, más agregado de afrechillo, derivado de pele de soja, los núcleos minerales, vitamínicos, y lo que estamos trabajando también, que se va imponiendo cada vez más, es el tema de los concentrados proteicos, que es un concentrado proteico, es donde le entregamos a un productor un pellet, que lo único que tiene que hacer es mezclarlo con su propio maíz, que produce y termina siendo un alimento balanceado. Eso, la verdad, que es lo que más está progresando, eso se hace fundamentalmente con peles de girasol, peles de soja, de afrechillo de trigo, y bueno, y los núcleos minerales y vitamínicos. Y de esa manera, el productor arma su propio alimento balanceado. ¿Qué cambia en el cerdo alimentarlo con este tipo de alimento? No, cambia todo. Hoy la producción de cerdo, lo que ha generado este cambio, de que la gente también consume mucho más carne de cerdo, es que el cerdo optó por razas que son muy magras, con una alimentación, dejó de ser lo que antes se hacía chanchos, digamos, y hoy hacemos cerdo. Antes comían lo que había en el campo. Claro, entonces es una alimentación muy específica para cada época de su crecimiento, buscando un muy rápido crecimiento y engorde, pero sin deposición de grasa. Eso por lo cual hoy la gente empezó a consumir carne fresca de cerdo, como se consume la carne de vacuna. ¿Cómo se sabe lo que tiene que comer una lechera o una carnicera? ¿Por qué es distinto? Por los requerimientos, básicamente por los requerimientos. Un animal lechero necesita una composición del alimento, un determinado parámetro, como puede ser la proteína, para producir leche. Un animal en terminación, por ahí no necesita tanta proteína, necesita más energía para depositar grasa. Y bueno, un poco como hablamos hoy, cada categoría, cada finalidad de ese animal tiene su alimento. De ahí que hay la gran diversidad de alimentos que hay en una planta de alimentos. Seguimos en Benito Juárez, habíamos hablado de cómo evolucionó el tema de los granos, una planta de alimento balanceado, y cómo evolucionó en pocos años el tema de la carne, de tener una cría de animales y venderlo seguramente. Hoy se ha llegado a que la carne que está aquí atrás es de ustedes. Sí, claro, tanto la carne vacuna como la carne de cerdo que ven acá en la carnesería, en la producción nuestra, que es la que está todo el año, ¿no? Todo el año la carne que hay es nuestra, es producida en nuestro campo, ¿no? Pero también es faenada por ustedes. Sí, sí, se faena en un frigorífico acá de Juárez, o sea que hacemos el traslado y la faena acá dentro del mismo partido, digamos. ¿Cuántos animales mensuales más o menos? Estamos, depende de las épocas, pero alrededor de 60 vacunos y unos 25 cerdos capones, es lo que estamos trayendo en estos momentos al supermercado. Miguel, para el tipo de ciudad que no sabe ni los tiempos, desde que se preñe una vaca en el campo de ustedes, ¿con tal proceso hasta llegar acá? Sí, básicamente lo que se faena son animales jóvenes de 330 kilos a 400 kilos. Estamos hablando de animales de 14, 15, 18 meses. ¿La preñe es previa? Sí, sí. Empieza, el ciclo empieza con la preñe, obviamente, de la vaca, un destete tradicional o anticipado de 5 o 6 meses, y a partir de ahí empieza la recría de estos animales hasta la terminación en estos tiempos de 15, 16 meses. ¿Dónde participa el alimento balanceado? En el final, nosotros hacemos una cría, que es toda pastoril, la recría también, y el último toque, que es el que nivela para tener siempre la misma calidad de terminación, tiene la participación de alimentos, pero después todo el proceso es íntegramente a pasto. ¿Un proceso que llevó cuánto, si llegamos todos juntos a la cuenta? Todo el proceso de los animales. ¿De tiempo? ¿Nueve meses de preñez? Sí, nueve meses de preñez, más 15 meses, sí, dos años. Digo para los que cuando se habla mucho del tema de la carne, que un daño a la cadena, un daño a la ganadería, no se soluciona en dos días. No, esto es un proceso largo, porque uno dice, sí, el día que quedó la preñera de la vaca, pero antes hay que hacer todo lo previo, que es si vas a hacer la inseminación, vas a buscar el toro, o sea, desde que te pones a decidir qué padre va a tener ese ternero que va a nacer, hasta el momento de la faena, y ahí sí, son dos años y medio, y cada cambio que tomes, los resultados son muchos años más tarde, y no se recupera, como de pronto en la agricultura, que de un año haces soja y otro día a los seis meses cambias y haces otro cultivo, la ganadería son procesos largos, y donde hay una mano de obra que es muy importante, nosotros hacemos una ganadería intensiva, donde hay mucha participación de la mano de obra, gente que se forma, que se capacita, y que está todos los días del año, porque estos procesos, todos los días, los 365 días del año, tanto el cerdo, como la vacuna, la ganadería intensiva, entonces requiere mucha mano de obra, gente que está con la familia, en el campo, que vive, eso trae aparejado las escuelas, es como los tambos, que después es muy difícil suplantarlo, es muy difícil, es muy difícil, y hay que formar un equipo que lleva tiempo, lleva años, y si se pierde esa gente capacitada, es imposible, en el mediano plazo, volver a tener la misma cantidad de producción. Juan Miguel Cambio, aquí en Benito Juárez, Hombres de Campo. Siempre es mejor ser socio. A través de la gestión responsable de Grupo Telecom, miramos al mundo de una manera distinta, comprometiéndonos día a día, en mejorar la calidad de vida de los argentinos. Una mirada diferente, para un mundo diferente. Grupo Telecom. Informate sobre nuestros programas en telecom.com.ar. ¡Ay! Muy bien. ¿Tengo su último modelo? 2013, reacción integral, lo voy a dejar acá, para no perder la costumbre. ¿Ya arrancaste con la semilla? Ya, obvio. Estoy aplicándole la última tecnología. Pac Viagro Allianz. Sí, sí. Lo mejor, lo más seguro. Tecnología de primero. ¿Cuándo te parece que podemos estar sembrando? El campo ya está listo. Dejame ver el pronóstico y lo definimos. Voy a mandarle una foto a mi socio. Preinocula y cura tus semillas de soga. Compact Viagro Allianz. La mejor tecnología para una generación que apuesta al futuro. Hoy es mañana. Viagro. Máxima seguridad para el productor. Seguimos en Hombres del Campo, Elio. Bueno, como anticipábamos, cuando se realizó aquí la rural de Palermo, muchísimos chicos alrededor de una oveja. ¿Para qué? Para ver cómo José Llamas hacía una esquila allí en vivo en tiempo real. O sea que hay dos maneras de esquilar a la oveja. Una es maniándola, se manían tres patas, una queda libre. Sí. Y el esquilador la va manipulando con una velocidad increíble. Con una facilidad. Nunca había visto yo, porque en la Patagonia no se usa tanto de esta manera, él la sienta sin atarla a la vez, la sienta como entre las piernas y allí la esquila. Y ahí queda Mancita. Lo vemos. En los fines de septiembre se confirman las comparsas que ya andan como errante recorriendo las estancias. El camión está preparado. Los monos ya están arriba. Del arranque ese motor que le salimos a la esquila. Estamos en la granja aquí, todos los niños mirando lo que están haciendo. Estamos con José y José le va a mostrar cómo se esquila una oveja. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Muy bien, muy bien. Intentando poder esquilar una oveja para que estos niños puedan ver cómo se les trae la lana a este animalito. Bueno, yo quería mostrarte la forma y que ellos vean la forma de cómo uno toma el animal para la esquila. Para que vean que el animal no sufre para nada cuando lo estamos intentando querer trabajar con él, ¿no es cierto? Y que vean que es el bienestar animal, porque muchos piensan que el animal nosotros lo golpeamos. Digamos, no es así. Tratamos de hacerlo lo mejor posible. Ahí yo conocí una técnica muy antigua hasta que llegó la electricidad, que es una tijera de acero. Ahora están las máquinas eléctricas. Contá, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo empezar? ¿Por la panza? ¿Por el lomo? ¿Cómo sacás el vellón? El comienzo del animal se comienza por la barriga, porque es la forma de comenzar con manía, digamos, sin manía, que es la parte más sucia que tiene el animal. Entonces, se extrae primero... Primero se hacen las garras. ¿Qué son las garras? La parte de las manos y las patas, que este animalito no lo tiene. Pero sí en córreda, o en roma, en hanshi. Eso sí, existe. Después, eso ya... Comenzamos con la barriga. Que la barriga, bueno, tenemos otra parte de las que tengan, digamos, el animal, por estar haichado, lo que más, se ensucian, ¿no es cierto? Entonces, valor comercial es menor. Y después vamos a la parte más fina, que es la parte del vellón. Y lográs que quede como un manto todo unido. Exactamente. Acá, bueno, acá es medio imposible, hacerlo, pero es así. Eso, una vez que uno extrae el vellón, se deposita sobre una mesa, se extiende sobre una mesa, que ahí es donde se clasifica. Se clasifica por finura, por largo, por calidad. Se limpia el vellón. Después, bueno, eso después pasa a ser fraccionado en una prensa, donde, bueno, se amontonan varias... Se hace el fardo. Se hace un fardo. José, te vamos a ver a trabajar. Gracias. No, no hay problema. Bueno, vamos a ver a José, entonces, y su esquila. Porque estamos en octubre, podés salir esquilao. Porque estamos en octubre, podés salir esquilao. El olor a la arpillera y la cera de la lana, no es un perfume cualquiera, nos da fuerza en las mañanas. La noche bien cansado, con la espalda adormecida, un buen guisito, un buen guisito ensopado, un buen guisito ensopado, un buen guisito ensopado, pa' reponerlo del día. Lo que una vez fuero blanco, fue de lana es un montón, ya no se guarda en el banco, tapilada en el galpón, ya no se guarda en el banco, tapilada en el galpón. Si vas a venir por lana, veníte desengañao, porque estamos en octubre, podés salir esquilao. Porque estamos en octubre, podés salir esquilao. Bien, y llegó el turno de la columna de Jorgito Pandini, y esta vez nos presentás el Chevrolet Camaro, Jorgito. Un súper deportivo y un ícono de los autos americanos, los amantes de los autos americanos saben de qué estamos hablando, para el que no lo conoce, vamos a decir que el Camaro, la historia se remonta a 1960, cuando salió el primer Camaro, que nació como un auto deportivo americano, los americanos se conocen por ser un auto como más musculoso en general que los europeos. Me gusta cuando describís un auto como musculoso. Sí, porque se llama... Porque te lo figuras muy bien. Se llama Muscle... Sí, bueno, parece el gimnasio que me pone así. Chevrolet lo trajo a la Argentina, y de hecho es el auto más potente y deportivo de Chevrolet, viene obviamente importado. A ver, es un V8, es un motor de 8 cilindros, 6,2 litros, o sea que son casi, si ponele 5 motores, tu auto por 5. Claro, impresionante. 405 caballos, caja automática, 6 velocidades, tracción trasera, un deportivo... ¿A qué velocidad llega un auto de esos? Está limitado a 250. 250. Está limitado a 250. Está limitado, claro. Y la verdad es que es uno de esos autos que cuando nosotros lo usamos acá por Buenos Aires, despierta en admiración, no bronca, porque son pulgares arriba, la gente que lo vende en el semáforo te aplaude. Es un auto que despierta esa admiración porque recuperó... No es no envidia, sino admiración. Exactamente. Toda la tecnología moderna, pero sin abandonar la esencia, la silueta y las proporciones del primer Camaro, que ahí está realmente la gracia de este vehículo. ¿Me repetís de qué año es? El primero es de 1967. Así que bueno, es un auto que realmente manejarlo es una experiencia importante porque te empuja para adelante. Yo había manejado un concept del Camaro en el 2007. Cuando lo manejé, era solamente la forma y la mecánica, la provisión, decían no vaya muy rápido porque era todo... Y después lo probaste, ¿no? Y ahora probé la versión definitiva, digamos. El primero era un prototipo que era la forma y los asientos así nomás, un motor así nomás, era mostrar el diseño. Algún día nos vamos a dar una vuelta con un Camaro. ¿Cómo no? ¿Dale? No sé si me van a aplaudir por el auto o por vos, pero bueno. Ojalá, ojalá, Jorgito. Bueno, muy bien, seguimos. Gracias. Bolsa de Comercio de Rosario. Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Sorprendete en estas fiestas. El regalo que necesitas está en Garbarino. Home Theater Stromberg en 12 cuotas sin interés de 66 pesos con 58. Garbarino nos conecta más que nunca. Seguimos, Helio, en Hombres de Campo. Bien, y cómo ha crecido la ganadería en el norte del país, ¿no? Estuvimos viendo cómo se explota un establecimiento en Salta. Estuvimos con Carlos María Sarabia. Salta es una mujer morena, morena, morena. Lleva en su trenza una flor mi dueña. Hombres de Campo de Salta. Estamos en un lugar bellísimo de gran trabajo, la belleza salteña. Se llama San Simón. San Simón. ¿A cuánto estamos de la capital? Estamos a 45 kilómetros de la ciudad de Salta. 45. ¿Cómo denominás este tipo de campo? Bueno, nosotros este lo denominamos como campo muy duro, digamos, semi-árido, un campo muy castigado por la sequía, digamos, este es un campo de 400 milímetros anuales, ¿no? ¿Cómo logran solucionar el tema del agua? Nosotros acá lo solucionamos el tema del agua por vertientes que nacen y mueren en la finca, digamos, vertientes naturales, que las encauzamos, le pusimos caños de 3 pulgadas, todo lo que es agua de acá, todo viene por gravedad, no se usa combustible, no se usa energía eléctrica, digamos, todo por gravedad. Sustentable. Sustentable totalmente. ¿Qué es lo que estamos viendo de fondo? Bueno, esto es la muestra de los primeros años de trabajo, son vaquillonas Brasford, vaquillonas que acaban de tener 30 días de inseminación. Bueno, este es el fruto que tenemos en este momento, lo que usted está viendo. Para los que están en la capital, tienen orejas de Brahman y cara de Hereford. Exactamente, el popular Rafford. Bueno, se utilizan estas razas porque son mucho más rústicas, ¿no? Sí, porque tenemos una cruza de una raza con mucho índico, británico, con índico, la cual nosotros necesitamos mucho acá, por la garrapata, bicho, caminar para las aguadas, los montes y todas las cosas. Hoy está hablando de algo interesante, cuando mandan los padrillos, cuando mandan los toros. Esto no es como es en la pampa húmeda, acá las extensiones son largas y hay mucha cuesta, ¿no? Exacto, nosotros acá en la época del toro, que decimos, lo tenemos que tener a los toros bien engordados, digamos, en muy buen estado porque acá el toro, para buscar la vaca, camina, sube al cerro, lejos la aguada, donde están los rodeos, donde, digamos, donde encuentra la hembra con celo el toro, ¿no? O sea, son extensiones grandes, ¿qué cantidad de hectáreas? Bueno, acá, hoy estamos desarrollando las primeras 5.000, la idea es llegar a desarrollar todo lo que podamos, ¿no? ¿Cómo es el manejo del hombre, del hombre de caballo? Bueno, el hombre de caballo aquí trabaja bastante, el hombre de caballo sale acá a las 6 de la mañana con su caballo, su ración, come en el campo, recorre, la época más pesada es el tema de cuando empiezan las apariciones, ¿no? Claro, porque además se va a meter en el monte el animal, ¿no? El animal, muchas veces la vaca, digamos, busca el monte para parir, digamos, para arrojar su ternero, ¿no? Estos muy buenos ejemplares, ¿qué pasa después con ellos? Bueno, nosotros el tema vientre, todavía no vendemos nada, digamos, estamos conservando todo lo que hay vientre para poder seguir poblando el campo, ¿no? En un futuro ya veremos después qué hacemos con... ¿Cuál es el destino posterior? ¿Van a feed, lo que hacen? No, no, todo a campo, la hembra va todo durante el campo, el derecho a faena? No, no, esto es todo para vientre, todo vientre, lo que vos estás viendo es todo vientre, nosotros el ternero que hacemos acá, un ternero de 150 kilos, que lo vendemos a la gente que hace freerlot, y ellos, digamos, nosotros los vendemos, digamos, entero, que sí, para que hagan la categoría entero joven, así que tenemos todo, todos nosotros a pastos naturales. ¿Se va notando el cambio, el gran trabajo se va notando en la carne? Sí, la metización, antes en el norte del país, yo creo que en el NEA y todo, había mucha carne magra, digamos, hoy tenemos carne igual, o mejor que la pampa. O sea, es que se me enoja el gordo sarraga, se me ve, pero siempre lo cargo, porque él dice, nuestra carne es dura, pero sabrosa. En la época de los pocos de Sudela. Era dura, ¿no? Era dura, sí, un animal que camina mucho, entonces era dura. Claro, malo. Pero con las pasturas que tenés y los manejos, ya cambió muchísimo, ¿no? ¿Por qué no, a diferencia de uno con lo que conoce, cuando hay campo de mucho monte, el perro ayuda? ¿Por qué no crean los perros en el trabajo? Me diga, nosotros el perro lo manejamos muy poco, porque lo muerde al animal, le muerde las piernas, le muerde la cola, lo hace arisco, digamos, si nosotros el perro lo usamos en ciertos casos, ¿no es cierto? Pero si no, no. Si no, el pobre hombre ahí a meterse en el monte y a sacar la vaca. Exactamente. Carlos María, gracias. No, muchas gracias a vos. Carlos María Sarabia, estamos en Salta, hombres de campo. Bueno, llegando al final. Llegando al final y llegando al final de enero también, ¿eh? También de enero. Sí, ya está, se nos va, se nos va la vida. Bueno, pero hay un añito nuevo fresquito que lo vamos a explotar muy bien, vamos a hacer grandes programas. Exactamente, recuerden, repetimos lunes 19.30 y todos los sábados 13.30 aquí en Canal Rural. Hasta la semana que viene, País, y muy buena vida. presentó Sociedad Rural Argentina. Presentó Sociedad Rural Argentina.